Esto importa un acompañamiento como el que hemos visto de más de 400 personas. La verdad que esto ha importado una logística y una presencia muy importante porque hoy no solamente están presentes las federaciones a través de sus representantes, sino de sus educadores. Nuestro ministerio tiene justamente dentro del área de la subsecretaría de las políticas que se llevan adelante con el sector empujante que tiene Río Negro, que son estas cooperativas y mutuales, la posibilidad de acompañar, porque eso es el rol que tiene el Estado y el Ministerio en esta oportunidad, justamente porque las cooperativas tienen un rol muy importante, al igual que las mutuales. Bueno, y también hemos manifestado en varias oportunidades todas aquellas modalidades asociativas, cuanto más cuando la finalidad no son el lucro, sino el interés común. Estamos acompañando, la federación le interesa muchísimo el aspecto educativo, está preocupada, ha dado participación siempre a las cooperativas escolares y el deseo firme de que se apliquen las normas, las leyes que hay actualmente en la provincia, donde el cooperativismo y el mutualismo debe ser enseñado en todas las disciplinas transversalmente. Realmente, con mucha alegría, mucha expectativa de participar. Hay casi más de 200 docentes aquí y también delegaciones de 12 provincias, lo que hace que sea un evento importante, un espacio para capacitar, un espacio para intercambiar experiencias y también un espacio para promover el cooperativismo y el mutualismo escolar.